y quieres tener casi todos tus garage llenos de deluxos y si quieres tener más de 20 millones y no saben en qué gastar te los quieres tener muchos carros modiados quieres tener conjuntos modiados quieres tener deluxos y si es en tus garage los cuales vas a poder vender en más de 2 millones cada uno simplemente quiero que me mandes mensajito a mi instagram que te lo voy a estar dejando en la descripción ya que bueno ahí voy a estar vendiendo estos paquetitos a muy buen precio simplemente por sus suscriptores vale hola amigos cómo están espero que se encuentren bien antes de comenzar con todo este vídeo chicos les quiero decir que bueno para entender este vídeo quiero que te vayas al vídeo que subí ayer ya que bueno ahí te voy a enseñar cómo poder tener un easy o un vehículo en 3 millones 800 vale ok para este vídeo ya necesitamos tener el coche duplicado en 3 millones 800 para poder hacer el truco vale así que sin más ahora sí comencemos hola amigos cómo están espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy les traigo cómo podemos vender todos tus y si todos los coches que tú dupliques en 3 millones 800 vale así que bueno lo primero que tenemos que hacer es simplemente tener un easy en 3 millones 800 si tú no sabes cómo tenerlo te invito a que vayas a ver mi vídeo anterior ya que bueno ahí enseñe cómo tener un easy de 3 millones 800 ok ustedes dirán iván y cómo sé que no me están mintiendo que nos vamos acá y vamos a verificar para que ustedes vean que vale 3 millones 800 vale me meto al taller de la arena war y vean aquí está y lo pongo en vender dónde está vender dónde está vender vamos a buscar vender vender aquí está 3 millones 800 limpios y listo ok ahora vamos a ver para que vean que no es mentira o algo por el estilo así que bueno acá está el de 3 mil 3 millones 800 así que bueno vamos al coche el cual vale un millón 300 y vamos a hacer que valga 3 millones 800 casi más de la mitad de lo que vale su precio actual vale así que vamos a estar ganando lo doble dinero vean ahí está el coche este coche va a valer 3 millones 800 con el truco vale así que vean ahorita empezamos con un millón 400 creo vamos a buscar aquí en donde dice vender y vamos a ver cuánto vale vean un millón 400 vale así que bueno casi vamos a meterle tres veces dos veces más de su precio actual ok así correctos ahora sí vamos rápidamente vean necesitas el líder del taller y listo ok ahora para estos chicos necesitamos meter los dos en el taller vale el nivel del taller necesitamos meter los dos vehículos así que ojo con eso en configuraciones de control tenemos que tener puntería libre vale muy muy importante tenemos que tener puntería libre ok si tú no te la sabes cambiar te tienes que ir a creador o modo historia y te vas a configuraciones controles y te la cambias ok tenemos que tener puntería libre vale una vez hecho esto chico lo que necesitamos tener es una persona o un amigo con diferente puntería en el caso de que tú no tengas un amigo o una persona con diferente puntería te invito a que te unas a mi comunidad gamer gt ya que bueno ahí somos más de 200 personas las que jugamos diario y me incluyo vale yo juego diario bastante tiempo ok así que me pueden utilizar o pueden hasta jugar actividades conmigo ok ok chicos una vez ya teniendo a lo que viene siendo la persona o al amigo con diferente puntería simplemente lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a la parte de menú de interacción aparición y tenemos que tener aparición garage vale tenemos que aparecer en un garage ya sea el garage del eclixer tower ya sea el garage más barato el garage más caro vale en mi caso es el garage el eclixer tower como ustedes saben ahí tengo un deluxo y es súper más rápido ok así que bueno yo me vengo en mi garage en lo que viene siendo el garage del eclixer tower pero tú te puedes poner cualquier garage vale te invito a que te compres uno barato si no tienes o algo por el estilo vean aquí en mi caso yo tengo el garage eclixer tower 3 ok así que bueno otra cosita de lo que necesitamos tener es lo que viene siendo el rc bandito chicos ustedes dirán iván y tampoco lo tenemos que tener modiado no 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 lo tienen que tener modiado simplemente con tener el rc bandito comprado listo ok así que bueno ahora si empezamos con el truco nos vamos a unir tres veces al rc bandito chicos nos vamos a ir a configuraciones red y tenemos que apagar el internet vale tres veces apagamos el internet lo volvemos a aprender y boom vamos a aparecer con esta alerta y se perdió la conexión esperamos cinco segundos y nos va a aparecer esta imposible conectar una vez nos haya aparecido la segunda alerta vamos a aceptarla vale ojo tenemos que esperar la segunda alerta si esperamos la primera no va a salir vale así que bueno chicos como les comentaba tenemos que apagar el internet una vez entrando tres veces al rc bandito ok así que bueno chicos creo que en es box también tienen una configuración para apagarlo o comenten aquí abajito vale así que bueno vean aquí está y nos vamos a gta 5 online jugar gta 5 online por invitación vale nos vamos a una sesión por invitación y rápido vale comenten aquí abajito si en es box también desconectan el internet o apagan el internet desde una configuración de su play o algo por el estilo vale en el play chicos nada más traes a configuraciones red y apagas el internet déjenos saber que la verdad si tengo dudas de como es en es box ok así bueno chicos vamos a esperar a que nos cargue una sesión por invitación y los veo y bueno chicos una vez ya estando lo que viene siendo el garage del eclipser tower 3 simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que aparezcamos y aquí nos vamos a dirigir rápidamente a lo que viene siendo ya sea en un vehículo de la calle ya sea en un vehículo personal ya sea en un avión de seguro ser un vehículo o ya sea teletransportándote vale así con chicos en mi caso yo me voy en mi deluxo pero tú ya puedes ir en cualquier coche a tu arena guard vale así que bueno nos dirigimos rápidamente a la arena guard y cabe recalcar chicos que la verdad este truco son placas limpias ya que el duplicar son placas limpias ok chicos espero que todos vayan a ver el vídeo que acaba de subir de cómo duplicar ya que puedes duplicar hasta 60 coches en menos de una hora vale 60 coches imagínense hacemos la cuenta es súper súper bastante dinero vale así que bueno nos dirigimos rápidamente a lo que viene siendo el taller del arena guard y los veo cuando ya estemos allá y ahora chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el taller del arena guard simplemente nos bajamos del vehículo avión o en el coche de la calle que vengamos y nos vamos a meter a lo que viene siendo el taller del taller del arena guard vale vamos rápidamente a meternos al nivel del taller del arena guard y listo nos metemos a nivel del taller vale chicos no falta no falta de tener el garage 2 y el 3 vale así que nada más necesitamos el nivel del taller para hacer este truco ok así que bueno vamos rápidamente a lo que viene siendo el y si el cual tenemos de 3 millones 800 así que me dirijo rápidamente vamos corriendo 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 y nos vamos rápidamente a lo que viene siendo el coche que vale 3 millones 800 vale en mi caso es el y si pesadilla ahí está me subo flechita derecha flechita derecha flechita derecha flechita derecha flechita derecha y si aparecemos en este menú es de que el truco salió ok así que bueno una vez apareciendo en este menú simplemente le vamos a cambiar algo ok en este caso yo le voy a cambiar algo súper barato para poder venderlo ok así que lo cambio ahí está le cambio por ejemplo esa cosa y listo ahora sí vender y si vale 3 millones 800 y lo vamos a lo que viene siendo la pantalla totalmente negra ok nos vamos a unir a un amigo con diferente puntería y vamos a aceptar la primera alerta cancelar la segunda y boom nos bajamos del vehículo nos subimos al vehículo del cual queramos que valga 3 millones 800 en este caso es el y si futurista nos subimos flechita derecha flechita derecha flechita derecha y va a parecer que vamos a aparecer en lo que viene siendo el taller de la arena war vale así que bueno una vez apareciendo aquí chicos simplemente nos vamos a quedar en el menú de comprar cosas aquí por ejemplo yo me quedo vean aquí está y lo interesante de esto chicos es que lo podemos hacer las veces que queramos está súper súper épico y es mucho mejor que andar duplicando y así vale así que les recomiendo bastante este truco y es ok así que bueno chicos esperamos de 5 a 10 segundos una vez esperando simplemente nos salimos del taller salir del taller y boom una vez aquí chicos vamos a aparecer en pantalla negra esperamos unos segundos y 3 millones 800 a nuestra bolsa ok espero que te haya gustado la verdad que lo podemos hacer súper masivo puedes traer otro y si lo pones aquí lo vuelves a hacer el truco y puedes volverlo a vender en 3 millones 800 vale por el y si pesadilla que tenemos de 3 millones 800 podemos seguir haciendo estos trucos vale espero que te haya gustado bastante este vídeo no olvides suscribirte sin nada más que decir yo me despido muchísimas gracias por ver el vídeo adiós gracias